En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia, haz que por su intercesión, el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. En los días de carnaval, mientras la familia de Catalina hacía fiesta, la Santa buscaba complacer a su Esposo Eterno con ayunos y oraciones. Uno de estos días, Jesús se le apareció y le dijo, ahora que los tuyos se divierten en fiestas mundanas, yo quiero celebrar con tu alma la fiesta nupcial, y como te prometí, te recibo como mi esposa en la fe. No había terminado de hablar Jesús cuando apareció la Virgen María, San Juan, San Pablo, Santo Domingo y el Rey David. Mientras David tocaba el arpa, la Virgen tomó la mano de Catalina, dándose a Jesús, invitándolo a recibirla como esposo en la fe. El Hijo de Dios, diciendo que sí, con su mano derecha, puso en el dedo de Catalina un anillo de oro con cuatro perlas incrustadas, y en medio un maravilloso diamante. La visión desapareció, pero el anillo permaneció para siempre en el dedo de Catalina, visible solo para ella. Cristo es cabeza, fortaleza y base de todos los bautizados, es decir, de la iglesia, que es su esposa mística, y como buen esposo, Cristo está pendiente de las necesidades de la iglesia. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, santificándola en la palabra y el bautismo de ahora. Del mismo modo, las esposas deben amar a sus maridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Escucha Señor, nuestras plegarias, y concede a los que celebramos, la fiesta de Santa Catalina de Siena. Virgen, crecer siempre en tu amor, y perseverar hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.